Programa Merenda Escolar es un Programa de Seguridad Social para Ida y no dar parte integrada de Ida que se sabe de escolar en nutrición que apoye la barra y que se aprende en el día de la edad y en la escuela no hay día que no hay día. Simplemente dejan. La barra no se mora, no se atiende a la escuela. La barra no se hable, no se aprende. La barra no se hable, no se hable en el mundo. Pero desde los años, el Programa Nacional de Merenda Escolar, la WFP lanzó el Programa Merenda Escolar en el 2005, el servicio de la educación con el Ministerio de Educación, que le ofrecen la herramienta a los estudiantes de Ida y el municipio de NEM. En el año 2011, el Programa NEM entregó al Ministerio de Educación que cobre el Programa Merenda Escolar y el territorio de Tómago, que atiende a los estudiantes de Ida y la edad de Ida y en Lima, que se hable en el municipio de la escuela. Pero si el Gobierno continúa el Programa Nacional de Merenda Escolar, la cobertura de la ley de 24% de la población de la Unión, que hable en el orzamiento dedicado cada tinan, que ha todo el comitamiento del Programa Merenda Escolar, que hable en el obstáculo en los desafíos, y que hable en el orzamiento de la ley 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 de la ley. La gestión, la cantidad de la ley de la ley de la ley, la efectividad y la eficiencia, y que hable el impacto en los estudiantes de la salud, el desarrollo y la aprendizaje y la motivación. WFP envuelve a Anvilafale y el plan estratégico nacional que suporta el gobierno y la seguridad en la nutrición y suporta la continuación del Programa Nacional Merenda Escolar. Ucine Baquedas, la coordinación en la colaboración BICIC con el Ministerio de Educación, WFP fornece suporte a la política y advocacia, suporte técnico y implementa el proyecto piloto, la actividad integrada en la salud y salud y nutrición, rodea todo el gobierno y se adapte a la expansión. La Segunda connections es la gente, WFP implementa el programa piloto y la escuela no se puede hacer relacionadas a la ciudad y la cozinción, la establecimiento en la todos los schools y tenemos que truque los utensilios. El objetivo del programa piloto es que va a llevar una solución para que se han avionado y adopte y vamos a escalar a mejorar el programa Merenda Escolar en Timor Leste. ¡Gracias!